Yo le canto a los ausales y a las rietas de mi paro coronadas por quietos lados que bañan los pastizales y acarician matorrales de ternura en su pasaje arrastrando en su drenaje la dulce sabiduría de una creciente armonía entre el amor y el paisaje En salto nuevo nací y he crecido entre sus flores que lucen los resplandores melosos del camuatí los que me dieron a mí con tierra sabia cantora una guitarra sonora llena de amor para entrar y me estrecharon la mano con el beso de la aurora Soy cantor tradicional que en los surcos aprendí y del labrieco entendí su transmisión oriental muchos creen que en el metal está acuñada la clase si para cantar se nace con la garganta temblada me aguanto las maduradas pero nunca pido pase Soy el trobero santeño que cincho el canto uruguayo y siendo hombre de a caballo me gusta ser de mí dueño Muchos creen que sin empeño puede valiarse el atajo y sin que les dé trabajo para elegir su diatriba olvidan que estando arriba también se puede ser bajo Soy el cantor de estos pagos que no ven de sus principios y en todo este municipio me asisten tiernos alanos porque nunca me empalago con las corrientes extrañas que van sembrando cizaña y deformando el lenguaje sin observar el traje que raya nuestra campaña Soy el cantor de verdades, el hombre trabajador Soy el néctar de la flor y placer de intimidades Soy de todas las leidades, el más grande y el más sublime y aunque haya quien subestime mi canto eterno y latente no hay en ningún continente alguno que se me arrime Soy todo yo, ya lo saben y no se me haga el chiquito desenrede y pegue el grito pa' ir quitando la llave que este canto como verán se alza por sobre el confín pa' disfrutar el festín del afecto soberano con el apretón de manos del Américo Gaudí ¡Aplausos! ¡No a distraire! Ayer era una tarde cuando traspasaba El último tramo de la principal Me enfrenté a la plaza donde está la fuente Que bañando en la jueza o sedal Donde me enseñaba sus tiernos encantos Cuando yo no sabía que sabía tanto Me quedé callado por unos momentos Hasta que tu imagen subió al corazón Y hablando conmigo recordé aquel tiempo Que soñamos juntos una va a lluvar Entre serenatas, tenerlo inconsciente Que entre ver a sueños, amor y amistad Fue pasando el tiempo Y aquello que supo ser la pasionaria del pleno y lunar Se plasmó en un sueño perdido en las noches Cuando en los paseos, agotando el tiempo Tu mirada entraba por las esperanzas Encontrando una forma de sentirnos más Desplegué mis alas y abordé los vientos Basta usar los mares hasta tu unidad Y que halle muy triste estar en sí misma Como en el verano del 76 Cuando me decías alternando besos Yo tengo un amor y yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Y que la vida de París en procesión Quedamos unidos por una enseñanza Que nos dio el coraje tan existencial Y es cierto que cuando la vista se acorta Es cuando la vida se comienza a ver Y en la soledad desde nuestras instancias, crecerán las pantas del agua y el mar.